¡Aquí estamos no Tauro! Ya lo va a tardar ¿Dónde están el fío? ¡Aquí está! ¡Curiocho cabrón! ¡Muerda! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tú estás! ¡Aquí está! ¡Buena, buena activada! ¡Lol! jajaja vamos por be largo por largo ojo 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 esto esta por largo se mete por por puerta de de beba mira tengo camara ahi esta lo tengo por de bebao por de bebao por de bebao caracol la bomba ha sido posicionada ahi esta monotauro ya lo matare ah verdad entendi ahi 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 chupame el chingo tu no lo vas a ganarme no tampoco esta grabando o que chup lo voy a matar todo raro estoy grabando yo y kim y yo el burro por delante buena modere entre 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 mira lo ahi arriba ve arriba ojo buena uno por arriba yo quiero uno por arriba ve abajo ve abajo ve abajo fuente se muero se muero se muero ve abajo ve abajo se le metió ve abajo ve abajo ojo 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 yo tengo cámara de abajo esta en hyundai esta en hyundai va por largo va por de arriba ojo jajaja el activo mira le faltaba una activa esta bueno muchachos esta bueno que se divierten falta mucho por reclutar ya lejos con el nape el nape vuelve para acá hay que guardarle un campo al nape al rocario 7-4 y 70 vuelven para el clan toca esperar nada mas kimbo para que los acepte hágale todo bien se me despega dos malas lejos y que denle listo amigos jajaja jajaja totalmente enfermo totalmente enfermo enemigo en la mira enemigo en la mira enemigo en la mira enemigo en la mira traportado eh nativate o que? nada que va totalmente enfermo si hago no me dio polado polado felix asco me rodee la bomba ha sido posicionada esto ha terminado se ha terminado Jaja, miro putas ¡Penita, wey! ¡Defiéndan el área! ¡Rushémos dos, rusémos dos! ¡Rushémos dos, mi hermano! ¡Totalmente enfermo! ¡No, por favor! ¡Esto es mi amigo! ¡Ey! ¡No, cabros! ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi casa! ¡Sexy la cony, se puso de la niña esto! ¿Cómo, Jaja? ¡Sí, seguro! Jaja Jaja Cabrón, le tiras por Facebook Le tiras por el Nacha Le explotas el DM, loco Deja eso A ella no le gusta andar contigo A ella le gusta andar conmigo En el PM Cazuleando Tú eres loco con ella Ella loca conmigo Diga